¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es David Horta, soy de la Iglesia Disípulos de Cristo de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, soy alguien que recibí un llamado por parte del Señor. Mientras estudiaba la Facultad de Medicina, llegó un momento donde tuve que tomar una decisión muy importante, yo servía en la Iglesia y en esa decisión decidí capacitarme más. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que servir a Dios de la mejor manera y hacerlo durante toda mi vida. Así que buscando seminarios de diferentes lados, de diferentes partes, el Señor me manda a este lugar para venir a capacitarme y sé que ha sido lo mejor. ¿Qué he aprendido? La verdad es que no he aprendido de aquí. El Señor me ha enseñado mucho, gracias a los maestros, desde que es homilética, hermenéutica, exégesis, griego, misiones, evangelismo, tantas materias, panorama de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, teología sistemática, teología bíblica, tanto que de verdad le agradezco al Señor y cada una de ellas me ha enseñado mucho para mi vida, para mi vida ministerial, pero sobre todas esas cosas, el llegar a tener el carácter de un siervo. Pues mi obra práctica creo que es una de las experiencias más hermosas, más maravillosas, una experiencia inigualable. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque estando en la obra práctica aquí, el Señor me ha permitido llegar a ser un estudiante pastor dentro de lo que es discípulos de Cristo y llegar a poder con mi vida servir al Señor. El seminario me ha dado conocimiento, me ha capacitado de muchas formas y ese es el momento donde tú vas y lo pones en práctica, donde tú vas y enseñas a la iglesia, donde tú vas y predicas a la iglesia con tu vida, con tus palabras y con el fuego del corazón. Mi experiencia, creo que todos nos llegamos a preguntar en un momento, ¿cómo será vivir dentro de un seminario? Yo me lo hice y no llegas a contestar esa pregunta hasta que ya estás viviendo. Es único, la verdad, desde tener que aprender a dormir con compañeros de diferentes lugares, conocer sus iglesias, conocer sus denominaciones, sus opiniones, pero al mismo tiempo juntarte con ellos, aprender a amarlos, comer con ellos, estar en los estudios, en la biblioteca con ellos, aprender y estar adorando al Señor los jueves en las capillas, hacer deporte, hacer el servicio, hacer y ayudar al seminario en diferentes áreas, creo que la verdad es algo único. Conoces a personas de diferentes contextos, de diferentes iglesias, conoces a personas con muchas culturas diferentes, aún hasta de otros países y es algo muy bonito, algo muy hermoso, algo que te sirve a ti para el ministerio, para ir conociendo diferentes contextos y es algo que sirve de provecho. No solamente lo disfrutas, creo que aprendes aún en estar conviviendo, en estar apoyando, en estar poniendo tu hombro para otras personas, aprendes a aconsejar, aprendes a divertirte, a reír junto con ellos, a llorar junto con ellos. Es algo, es prácticamente como una especie de iglesia y aprendes, y te va a servir para tu ministerio. Tal vez por tu mente, en algún momento ha llegado a pasar, debería ir a un seminario o no, mi mente lo pasó muchas veces. Y creo que si en verdad quieres servir a Dios, si tienes un llamado al Señor, capacítate. Aprenda. Que te puedan enseñar otras personas. Y este es un lugar, no nada más bueno, creo que es un lugar excelente donde puedes venir y hacerlo. No me arrepiento de haberlo hecho. Nunca lo haré. Y es algo que de verdad recomendaría para todos aquellos que quieren llegar a servir a nuestro Señor de la mejor manera posible. Es mejor capacitarse. Y bueno, Seminario Todas las Naciones, de verdad que ha hecho un trabajo excelente. No nada más te capacita en el conocimiento, te capacita en el ministerio, te ayuda, te aconseja a todas las personas. Y de verdad le agradezco al Señor que haya puesto este seminario en este país, en este lugar, y que mande maestros de diferentes lugares para llegar a capacitar a personas que tengan ese llamado a servir a México y a diferentes lugares. Así que este es un excelente lugar para ser. Gracias.